Cuando salí de la mara, matame Dios, matame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo, ni una linda guachinada que allá voy yo, que allá voy yo. Que es él, y yo atrás de mí, que es mi Señor. Si a tu ventana llega una paloma, tratala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Coronada de flores, esposa mía. Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor. Ay, ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor. Ay, ay, que vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Ay, qué vente conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? ¡Gracias!